Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy el trato de recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Hoy les traigo una receta bastante rica y práctica que podemos aplicar durante la temporada navideña por si ustedes tienen que hacer pequeños obsequios o de repente ustedes necesiten elaborar algo para la temporada navideña que pueden agregar una cajita, que puedan hacer con sus hijos, etc. Hoy vamos a hacer galletas danesas, sí, esa clásica galleta deliciosa de mantequilla que vemos en la típica caja de metal, pero qué mejor aprenderla a hacer. Y pueden hacer ustedes variaciones. Hoy las vamos a hacer en forma de palito, las vamos a hacer mangueadas y pueden decorarlas de muchas maneras. Entonces, la galleta la vamos a bañar también con chocolate, qué mejor que con la marca Cordillera. Venga que vamos a aprender hoy una nueva receta. Hoy vamos a utilizar entonces para la receta, mantequilla, que esta la tengo a temperatura ambiente y son 190 gramos. Las voy a colocar en la batidora. Estoy utilizando mantequilla, pueden utilizarla con crema, una de esas dos tipos de grasa. Y esta temperatura ambiente. Voy a utilizar también 75 gramos de azúcar molida de la marca de Tips. Está cernida, muy importante, es azúcar glas cernida. Y también voy a utilizar una clara de huevo. Voy a utilizar también 225 gramos de harina todo uso. Pero primero voy a colocar a batir estos dos ingredientes. El azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente. Esto es súper importante que lo voy a hacer con globo. Esta receta la pueden hacer con batidora profesional o con batidora manual. Porque es necesario que vamos a cremar y a esponjar estos dos ingredientes primero. Y voy a colocarlo de una vez. Si tienen cualquier duda, con todo gusto las vamos evacuando en el camino. Para los que se van uniendo al programa. Estamos haciendo galletas danesas con chocolate. Y son mangueras. Sean todos bienvenidos a un programa más de Sin Secretos con Doris. Es grato recibirlos dentro y fuera de nuestras fronteras. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Y de ahí, díganos de dónde nos acompañan. Siempre es bonito saludarlos. A continuación voy a agregar una clara de huevo. ¡Gracias! Y de ahí, para los que nos acompañamos. ¡Gracias! Voy a detenerlo Y muevo Acá, remuevo de nuevo para ayudarle a la batidora A cremar un poco mejor Ok Y voy a agregar también Vainilla clara Recuerden que ustedes pueden conseguir Este tipo de vainilla Clara y oscura Que se las voy a mostrar Que es vainillol oscuro y blanco De este tamaño Que es bastante rentable tenerlo Si ustedes hornean bastante Y les va a durar bastante Una cucharadita, ok Vainilla clara Una cucharadita Seguimos batiendo Pregunta Carla que que modelo es la batidora Es una KitchenAid Pero ustedes pueden hacerla en una batidora manual Si no tuvieran una batidora KitchenAid O la batidora de la marca De su preferencia No se preocupe Que anda preguntando la audiencia Que les gustaría aprender a hacer panetones Si, vamos a hacer panetones pronto Y van a llegar los moldes especiales Para panetones Que lo pueden usar en muchos De metal Los vamos a tener pronto Para que ustedes estén atentos Y Evelyn pregunta Que le encantaría Hacer una receta Cupcakes Con una figura navideña O formar Con varios Una figura grande Claro que si Todas esas sorpresas Se las vamos a traer Para este mes Ya que comienza la navidad Y ustedes tengan sus proyectos Para que puedan vender Ojalá Ana Marcela dice Que salud es de Dinamarca Wow Dice Que el esposo le dice Amor quiere verlas Él es de Anes Un abrazo Igualmente Muchísimas gracias ¿Cuál es el nombre? Ana Marcela Ana Marcela Muchísimas gracias Y saludos a Dinamarca Ok Les comento Voy a detener Un segundito La batidora Para que me escuchen Yo estoy utilizando Acá Estoy transmitiendo Chocolate Semi amargo Al 54% Estoy utilizando Este chocolate De la marca Cordillera Que es una de las Nuevas presentaciones Y marcas Que está trabajando Tips Y que no solo hay De este tipo De porcentaje También hay Sucedaño De leche Cobertura blanca Y también tenemos El amargo Ok Entonces Yo solo Simplemente Este chocolate De la marca Cordillera Que lo encuentran En las tiendas De Tips Recuerden Que pueden visitar Las tiendas De Pavas San Pedro San José Liberia Vienen esta presentación Ok De moneditas Esto nos va a facilitar Derretirlo Más fácilmente Yo simplemente Lo que hice Es derretirlo En el microondas En lazo De 30 segundos Hasta que me quede Totalmente líquido Ok Es bastante fluido Ok Vamos a dejarlo Por acá Pero esto Todavía no lo vamos a utilizar Si se endurece Le doy unos segunditos Más en el micro Vamos a continuar Con la pasta danesa Recuerden que acá tengo 190 gramos De mantequilla O lacto crema 75 gramos De azúcar Molida de la marca De Tips Hay que usar Un azúcar De buena calidad Y una cucharada De vainilla clara Y las estoy batiendo Con el globo Vamos a batir Hasta el mar ¿Está bien? Pregunta Olga Que si no tienes El chocolate ¿Qué otro tipo Puedes usar? Puedes utilizar Puedes utilizar Un chocolate sucedáneo Semi amargo No hay problema Y Lupita pregunta ¿Qué tipo de galleta es? Es una galleta Mantequilla Es parecida A la danesa A las que conseguimos Esas en lata ¿Y dónde puede ver la receta? La receta La van a ver Escrita En unas horas Los muchachos Con todo gusto Se la van a compartir Ok Vamos a dejarlo batir Unos minutos Esto nos va a demorar Unos minutos Pero bueno Lo vamos logrando Acá vuelvo a recoger En las paredes De la batidora Y sigo batiendo Adicional Tengo 225 gramos De harina Cernida Y voy a agregarle Una pizca de sal Y María Pregúntanse En batidora ¿Cuántos minutos Se va a pensar Hasta cremar Por lo menos Unos 7 minutos Voy a agregarle A los ingredientes secos Una pizca de sal Yo estoy usando Sal rosada Pero es opcional Si ustedes usan Sal blanca No hay ningún problema Una pizquita Ok Ahí vamos Desponjándolo Y hoy le pregunta Que qué quiere decir Sucedanio Sucedanio Quiere decir Que no es un chocolate real Y es una mezcla De una parte De la pasta De cacao De leche De azúcar Y al ser Sucedanio No necesita Temperado Que eso es una técnica Que se aplica A los chocolates reales Ven Ya se va Espojando Se va cremando Va creciendo Es cuestión De tiempo Y de paciencia Voy a detener La batidora Ya cuando se ve Que la grasa El azúcar Y la clara Prácticamente Se ve más blanquecino ¿Verdad? Que cambió su color Y su textura Se ve más esponjado Por así decirlo Vamos a incorporar El ingrediente seco Que es la harina Y la pizquita de sal Recuerden que si no tienen Yo estoy utilizando Sal rosada No se preocupen Pueden utilizar sal Normal Incorporamos de golpe O en dos partes La harina Y la pizca de sal Cernida Y vamos a batir Suavemente No vamos a sobrebatir Porque no voy a hacer Un pan Sino una galleta Y eso simplemente Voy a unir Porque no quiero Desarrollarle el gluten Suavemente Pregunta Leti Que siguió los consejos De la jalea de guayaba Y que le quedó muy bueno Ay, en serio Gracias Leti Ojalá pueda compartirnos Una foto Muchísimas gracias Por su comentario Me alegro que le haya salido Muy bien Pregunta Katy Que Este Si no tiene césar Si no tiene clara Puede echarle aroma De azahara Más bien Eso Debería ser Para la sustitución De la vainilla Ah, ok Si Puedes sustituirlo Echarle aroma De azahar Si Puedes hacer la sustitución Eso es un sabor Que usted le da diferente Eso es todo Ok Acá batimos A unir No a sobrebatir Ok Vamos uniendo Y Un minuto A lo mucho Dos Y nos detenemos Ok Acá ya está la pasta La termino A mano Ok Limpiamos las aspas Para no desperdiciar Lo que nos queda Con las manos limpias ¿Verdad? Lo ponemos por acá Voy a lavarme un segundito Las manos Y vamos a hacer Lo siguiente Voy a terminar La mano De unir Ok Esta pasta Pasa lo siguiente Yo esta pasta No la refrigero Esta pasta En el momento Que ustedes decían Que tengan un pedido O que ustedes Quieran hacer Para encargo O lo que sea Les recomiendo Que las hagan En el momento Que ustedes Baten esto Esto hay que hornearlo Inmediato Esta pasta No se refrigera Y esta pasta De ninguna manera La guardamos Esta pasta Se trabaja de inmediato Ok Flori pregunta Que en un estimado Cuanto se puede vender Una cajita Con seis galletas Ahorita vamos A hablar de eso Porque todo puede variar Entonces Vamos a utilizar Una manga De su preferencia Que pueden conseguir Las en tips También Y voy a utilizar Una boquilla Voy a sacarle un segundo Esta boquilla La que voy a utilizar Es una boquilla rizada Ustedes van a usar El tamaño Que más les guste Sin embargo Yo voy a utilizar La ateco Ochocientos Cincuenta y siete Ok Acá lo ven ¿Por qué? Porque ese es un tamaño Que queda bien Si la hacen más Otra con otra boquilla Voy a quedar más chiquita Súper importante Uso una bandeja Y uso papel Parchment ¿Ven que ya tiene esta forma? Bueno Es que ayer horneé galletas ¿Y cuál es la ventaja Del papel Parchment? Que es reutilizable Y lo voy a reutilizar Simplemente Porque ayer horneé La misma galleta Y queda súper bien reutilizarlo Siempre y cuando sea el mismo producto No hay problema Es este papel Ok De la marca De Norpro Este papel Viene en esta presentación Y ustedes simplemente Jalan a la medida De su bandeja Y viene acá Con un cortador Y rinde bastante Este tipo de papel Horneable Que se llama Parchment Ok Es papel de horneo Es especial No es lo mismo Que papel encerado Ok Este es especial Para altas temperaturas El encerado no Y este es especial Para que no se pegue No hay que colocarle nada Este Y lo vamos a utilizar así Estas galletas Es súper importante Utilizar papel No se usa tapete de silicón Porque si no No se abre mucho Por la grasa De la mantequilla Y no se puede usar En una bandeja engrasada Es importante Usar papel Parchment Ok La única pregunta Que si el azúcar ¿Cuál se puede usar? ¿Glas o la normal? Si es Azúcar glas Si usted no tuviera Azúcar glas La sustitución De la azúcar glas Sería Azúcar refinada ¿Verdad? Esa sería la sustitución Azúcar refinada Y Javier pregunta Que si te puede repetir ¿Cuánto es de mantequilla Y de azúcar en polvo? Claro La receta se la voy a repetir Con todo gusto Sería De mantequilla 190 gramos 75 gramos De azúcar molida Ingredientes secos Vamos a necesitar 225 gramos De harina Una pizca de sal Y una clara de huevo Y una cucharadita de vainilla Pero no se preocupen Si no le da tiempo De anotarlo Porque más tarde Van a ver la receta Escrita Y el paso a paso Con todo gusto Vamos a colocar La pasta En la manga Recuerden que estoy Haciendo la pasta De inmediato Y la voy A hornear Esta pasta No se refrigera Esta pasta Se hace de inmediato Y se hornea Ok Y Flory pregunta Que donde se puede Adquirir el papel En la tienda De tips Ok Esta boquilla Este tamaño Sirve muy bonito También para hacer churros Ok Acá Cortamos Voy a colocar Un poquito acá Y acá Para pegar El papel Ok Vamos a dejar Un espacio Aproximadamente De un dedo y medio Porque las galletas Se estiran Ok Este papel Lo usé ayer Para hacer Esas mismas galletas Y simplemente Lo estoy reutilizando Por eso Se ven las sombritas De las De la grasita De las galletas No pasa nada Esa es la ventaja Del papel Que tamaño Vamos a estirarlo Bueno De aproximadamente Unos 6 a 7 centímetros De largo Eh Importante Esto puede variar En que tanto pulso Le hago yo acá A la manga Acá Que tanta presión Puede variar La cantidad de galletas Que a ustedes les salga Porque puede ser Que algunos tengan Una fuerza Más grande en la mano O utilicen Otro tipo de boquilla Entonces la cantidad De galletas Puede variar Está bien Vamos a dejar Este espacio Súper necesario Para la hora de bañar Importante Bueno Ahorita llevamos 15 Vamos contándolas Para que calculen Cuanto sale con esta boquilla Y a mi presión ¿Verdad? Ok Importante Tengo el horno Precalentado A 350 grados Fahrenheit Equivale a 180 grados centígrados No los vamos a hornear Tan abajo De la rejilla Yo Mi horno Yo les he comentado Que no tiene convección Es un horno Casero Normal Eh Generalmente Mi horno Genera más calor Por debajo Y va circulando Entonces yo siempre Siempre horneo De la mitad Hacia arriba ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a hacer Colocarlo De la mitad Hacia arriba Y vamos a continuar Haciendo Más galletas Estas galletas Entonces las horneamos A esa temperatura Aproximadamente Por 15 minutos O cuando ustedes vean Que el borde Está doradito Ahora Podemos hacer la figura De palitos De chocolate Eh palitos Perdón Les digo el chocolate Porque los voy a hacer con chocolate Pero este Es el baño Que les vamos a hacer ahorita Pueden hacer la forma De palitos Podemos hacer Otras formas Voy a mostrarles Por eso les digo Que pueden variarles La cantidad De galletas Según El tamaño O el diseño Que ustedes Deseen hacer Podemos hacer Una pequeña Roseta Podemos hacer Este tipo De Bueno Que puede ser eso Como un tipo Circular O así ¿Verdad? Un tipo De roseta Este les decía Puede ser Que hagamos acá Como abierto O el palito Que yo les estaba Comentando Eso queda Realmente A creatividad De ustedes Y la masa Les va a rendir Según El diseño Que ustedes hagan Por eso les digo Que es muy Muy variable Pero esta galleta Es legítimo Como la galleta Es deliciosa Les va a gustar Y pueden ir A conseguir Latas bien bonitas O recipientes Hermosos O cajas De cartón Divinas Con diseños Con diseños navideños Que ustedes pueden Adquirir A las tiendas De tips Que hay diseños Muy bonitos Para empacar Ahora Recuerden que pueden Preguntar al número 6130-0606 Vía whatsapp Y con todo gusto Los muchachos Lo van a atender Cuando sucede Eso es porque Le queda aire Simplemente Retiro Y vuelvo A manguiar Pregunta Jenny Que se puede hacer Con galletero Spritz De Wilton No sé cuál es Ese galletero Spritz De Wilton Sí Creo que ya sé Cuál es Para guardarlas Recuerden que Para guardarlas Necesitan un recipiente Hermético Es súper importante Que las galletas Siempre, siempre Se conservan En un recipiente Hermético Ok Ya les voy a mostrar Cómo quedan Al final Vamos a Hacer acá más Aquí aprovechamos Todos los espacios Y toda la pasta Por acá me quedó Un poquitito Entonces como les repito Ustedes la cantidad Les va a variar Esto es delicioso Les prometo Que les va a quedar Una receta Excelente En la cual Ustedes pueden No solo vender Sino poner Un producto innovador Y algo delicioso Hecho por ustedes Acá me quedó Un puntito Así que lo vamos a gastar Katia Ortiz Pregunta Que si una vez hechas Cuánto tiempo Se pueden guardar Sí, ya les voy a comentar Esa parte también Con todo gusto Y Katia Barrera Pregunta Que si tips Hacen vídeos a Europa Tendría que consultar Al número 6130-0606 Y los muchachos Con todo gusto Les van a dar Esa información Pregunta Jenny Que el galletero Spritz Es como una pistola Es como una pistola Para hacer forma Sí, sí le sirve Sí, ya sé cuál es Es un galletero Que tiene diferentes diseños Sí te sirve Porque la masita Es una masita Que es bastante sostenida No es aguada Como ustedes acaban de ver Donde yo hago la forma Y queda Súper importante Cuando sale del horno Vamos a refrescarlas En una rejilla ¿Está bien? Y Flore pregunta Que qué número De boquilla utilizó Utilicé la T-857-Risada Entonces Utilizo esta rejilla ¿Está bien? Vamos a ver Cuando salen del horno Yo las tengo Aquí guardadas Recipiente de lata Como les decía Aquí no hay hilos Ni agujas Aquí sí hay galletas Y este Acá ustedes Lo pueden conservar O pueden utilizar Un recipiente hermético Un tope normal Eso porque Estas galletas Es importante Que no reciban el aire Porque también son crujientes Pero no queremos Que pierdan Ese crocante Que tiene la galleta Entonces Pueden aguantar Hasta 4 o 5 días El recipiente hermético No se refrigeran La galleta va a quedar Así horneada Con este color ¿Ok? ¿De acuerdo? Cuando ustedes ven Que ya se pone así Doradita Y con el borde Este Ligerito Así Es que retiramos Las galletas del horno ¿Está bien? Las galletas En pastelería Se dice desplayar O sea Ellas se van a abrir Un poquito Entonces No se preocupen Que eso es súper normal Entonces Para decorarlas Simplemente les decía Que yo derretí Chocolate De la marca Cordillera El amargo Al 54% ¿Está bien? Entonces Vamos a irlos decorando Yo los Lo tengo por acá Ya derretido ¿Verdad? Ahora sí Voy a traer un pedacito De papel encerado normal No de parchment Sino el encerado Y Acá Voy a irlas colocando Voy a correrlas Un poquitito Con las manitas limpias Siempre las manipulamos Y Talix pregunta Que si esa galleta Se puede hacer en forma de flor Con mermelada en el centro Sí, claro Este Le hace un puntito Y le puede colocar mermelada Es Hasta una cerecita Una semilla Una almendra Esa creatividad De ustedes A mí me encanta Porque ustedes Pueden hacerlo totalmente creativo Yo lo que hago Es que a esta Le llamo galleta En esa Y también le digo El segundo nombre Que lo óptice Es palito de chocolate Entonces Yo lo agrego Por acá ¿Ok? Vamos a pasarlo Por chocolate ¿Ok? Le quito el excedente Recuerden que yo golpeo Mi mano No la galleta Mi mano Ok Ya esto lo hemos hecho En otras ocasiones La técnica Pero con K-Pops Vamos a quitar ese excedente Esto porque si lo colocamos Así nomás Para empezar Debemos de arrepentir el chocolate Tip número uno Y tip número dos Vamos a pasarle El borde La parte inferior de la galleta En el borde del recipiente Para que cuando Las galletas se solidifiquen No tenga tanto exceso ¿Verdad? En el papel Y nos quede muy Con demasiado grosor Eso no es lo que yo ando buscando Chef Si puede repetir El número de boquilla Claro En la teco rizada 857 Y la pueden conseguir En todas las tiendas De tips Recuerden que están Habilitadas Las tiendas De San José Que queda por la cañada San Pedro Pavas Y Liberia Y pueden consultar Al whatsapp 6130 0606 Y también pueden comprar En línea Acuérdense que estamos En Black November Entonces hay grandes descuentos Recuerden también que tips Las bombas que podemos elaborar Pero las famosas bombas de chocolate Que eso pronto va a haber una clase Este Y ustedes pueden utilizar No solo en la forma redonda Sean creativos Pueden utilizar diferentes formas Cuadrados Rectangulares Y eso lo hace más atractivo Por si ustedes quieren vender Algo diferente Hay muchos moldes de silicón Que se pueden hacer Estas famosas bombas Ven Entonces yo simplemente Voy pasando Las galletas Por chocolate Y vamos a decorarlas También Con los deliciosos Pecaditos De la marca De Cordillera Que son Bolitas infladas De arroz Con Cobertura de chocolate blanco Y con cobertura De chocolate oscuro ¿Está bien? Súper importante Estas galletas Ya después de decoradas Las conservamos Siempre en un recipiente hermético O las pueden poner En bolsas PPK ¿Qué quiere decir PPK? Polipropileno Son bolsas especiales Que pueden conseguir En tips Y vienen también Pueden decorarlos También o guardarles En cajas de cartón Bien bonitas Que hay muchos diseños Que pueden encontrar En todas las tiendas De tips Recuerden que pueden Comprar también En www.lutipserver.com Donde van a encontrar Varios descuentos Y pueden consultar En la manera de envíos Pueden decorar Un poquito más Estas galletas Son deliciosas ¿Qué cosas quieren hacer Con sus hijos? Bueno Este es el momento Que ya van a tener Ya casi salen de vacaciones Que ustedes pueden hacer Sus propios regalos Si quieren emprender Algo nuevo Bueno Son muchas opciones No nos limitemos Y hay tantas cosas Nuevas tips A ustedes Que les gustaría Que las regalaran En navidad Ahora que van a emprender De repente Y hay artículos De pastelería Eso sería tan bonito ¿Verdad? Que los hombre Prendan a uno Con tapetas De silicón De repente Con fitillos Eso motiva Mucho a las personas Para seguir adelante Más en esta pandemia Que todos necesitamos Trabajar ¿Verdad? Cate pregunta Que si las galletas Se refrigieran O se ponen En temperatura ambiente Después de horneadas Siempre en recipiente Hermético Y recién batida La masa Se hacen de una vez Ahora Vamos a utilizar Los conocidos pecaditos Que yo los tengo Siempre en una tacita Los pecaditos De chocolate Blanco Y oscuro Que son esta presentación Que ustedes van a conseguir De la marca Cordillera De un kilo En las tiendas de Gips Esto les prometo Que les brinde Bastante Y tiene un sabor Delicioso Vamos entonces A colocar por acá Los pecaditos Si ustedes quieren Pueden arretir También chocolate Blanco Y los decoran Eso es opcional Segunda decoración También que ustedes Pueden hacer Es sprinkles Ahora que se viene La temporada navideña Estos son de la marca De Winton Y los van a conseguir En tips Hay diferentes diseños Vamos a ver Que es que a mi Me come A ver Estos cierres herméticos Vamos a utilizar acá Un muñequito Jengibre Pero esto es totalmente Opcional Ustedes pueden utilizar La decoración Que ustedes gusten El confitillo Que a ustedes les guste Hay muchos confitillos En tips Hay perlados Hay dorados Hay plateados Hay metálicos Todos los que ustedes Quieran utilizar Ahora para La temporada Que se presta mucho Los colores metálicos Pues es el momento ¿Verdad? Entonces Vamos a colocar Acá De repente Una hojita Eso es opcional ¿Verdad? Yo les estoy dando La idea Y ustedes lo coran Como ustedes gusten Pero ya que estamos En la temporada Navideña Aprovechar Los confitillos Y como les digo También están los pecaditos Los famosos pecaditos Ya de De también De la marca De Wilt Ahora Yo lo que voy a hacer Para acelerar un poco El secado de esto Voy a colocar Un momentito En refrigeración Y Si a ustedes les sugiera ¿Verdad? Vamos a colocar Un par de minutos En refrigeración Y Nada más Los sacamos Y los empacamos Si tienen cualquier duda Me la pueden hacer En este momento Y quiero invitarnos Porque para el día De viernes Este próximo viernes Si Dios quiere Vamos a elaborar Unas galletas En pasta de goma Esto es Una clase Que de verdad Las traemos Con ustedes Con todo cariño Con este set De cortador Voy a utilizar Para hacer Posiblemente Voy a hacer El lirio Entonces Este tipo de cortador O set Trae todos Estos cortadores Está bien No solo vamos a hacer Este Sino que trae Todos estos Los consiguen En las tiendas De tips Y viene para hacer El girasolio La rosa El lirio La hortensia Es bastante completo También la margarita La cala Vienen muchas En realidad Este set Lo vamos A estrenar Bueno yo lo voy a estrenar Porque yo si ya Trabajo mucho Con flores de azúcar Pero les voy a enseñar A hacer la pasta de goma Y vamos a usar Este cortador El viernes Si Dios quiere María pregunta Que que modelo De bolquilla Se utiliza Para la galleta De la teco 857 Y para el viernes Como les decía Vamos a utilizar Estos cortadores Que son tan bonitos Y que bueno Para los que les gusta Hacer Que que si Ya están un poco avanzados Les va a servir mucho Y también Para las personas Que quieren incursionar En este tipo de diseño Y hubo una pregunta Que si el chocolate blanco Se le puede poner colorante Si claro Súper importante Cuando les he mencionado Los colorantes Con el chocolate blanco Usamos el de la marca De Cocoa De Cherry and Cakes Es especial Es en gel Y tiene que ser Colorante especial Para chocolatería Lo otro es Que ustedes Pueden utilizar Polvos comestibles Para chocolatería Que los van a conseguir También en tips Entonces tenemos Esas dos opciones El de la marca Cherry and Cakes De Cocoa en gel O el de polvo De chocolatería Y como para que Ustedes tengan una idea De como son De flores en azúcar Pueden ver este arreglo Esos son flores en azúcar Que yo hice hace poco En una capacitación De hecho Porque me gusta capacitarme Para estar al día Con ustedes Y este Vamos a ir Ir haciendo Una parte Y hacer una pequeña Introducción Con respecto A las pastas De goma Y a las flores Está bien Vamos a ver Si ya están listas Las galletitas Carla pregunta Que como se llama El papel Que puso abajo De las decoradas Eh Ahorita Es papel Encerado Ok Vamos a darle vuelta Las banderas Y vamos A seguir horneando Y voy a sacar Las galletas Para que las veamos Creo que todavía Les van a faltar Un poquito Si No las voy a poder Desmoldar aún Pero bueno No importa Voy a verlas Un ratito más Para que En refrigeración Para que el chocolate Se endurezca Por completo Esto nos puede tomar Aproximadamente 15 minutos Pero solo Les dejamos Un ratito Para que se seque Totalmente El chocolate Y esté listo Más tarde van a ver La receta escrita Y ya la foto final De esto Pero ustedes Simplemente Cuando esto ya está Ustedes simplemente La sacan acá Y está lista Para empacar Y está lista Ya para consumir Entonces Para que lo tengan Ya presente Solo darle Unos minutitos A refrigeración Yo por tiempo No me da tiempo Ahorita de hacerlo Pero si lo voy a dejar A refrigeración Para que se endurezca Totalmente El chocolate Y la sacamos Y en ese momento Que ya la sacamos De este papelito Las guardamos Siempre en un recipiente Hermético Para conservar De 4 a 5 días Ese crunch Bueno Fue muy grato Haberlo recibido Hoy en el programa De Sin Secretos Con Doris Para los que no me conocen Mi nombre es Katia Pérez Gracias a ustedes Siempre por acompañarnos A mí Y a nuestras compañeras Ya casi les traemos Sorpresas Para toda esta temporada Y ustedes puedan Tener ventas Ingresos Pueden compartir Con su familia Recuerden todos Los nuevos productos Que están llegando A las tiendas de tips Y que ustedes Pueden visitar Y adquirirlos También en En la página web Si Dios quiere Nos vemos entonces El viernes Con la clase De pasta de goma De flores Vamos a hacer el lirio Para que estén enterados Y también se entusiasme De comprar Este set tan completo Que hay en las tiendas de tips Que tengan todos Muy feliz día Nos vemos el viernes A las 10 de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!